conversando el carnaval con eddie matos desde el sol radiante el malecón de la república dominicana el malecón capitalino minutos antes del majestuoso desfile de carnaval del distrito nacional la gala 2024 viendo el espectáculo y viendo el montaje del carnaval del distrito nacional 2024 el concepto de la tarima cambia la tarima ahora termina directamente en el obelisco y terminando aquí en el obelisco nos damos cuenta que tenemos una serie de tarimas 6 para hacer en orden general 7 para hacer en orden general tarima del adn tarima de la unión de carnaval tarima de comunicaciones del ayuntamiento tarima dn y la tarima para la prensa es bueno precisar de que la apertura del malecón en este escenario siempre el carnaval del distrito ha utilizado en los últimos tiempos esta administración ha utilizado el califé como eje central de su identificación carnavalesca para su desarrollo en el periodo administrativo hasta 2024 se mantiene el califé como eje central nos damos cuenta de que justo en el parque Eugenio María de Osto estamos viendo también un montaje para las presentaciones artísticas aquí tenemos el montaje frente a Eugenio María de Osto el cual tendrán los las ejecutorias de el show que se presentará en el carnaval la edición 2024 vemos que todo está casi listo para el despliegue de el desfile de carnaval la edición 2024 del distrito nacional este año como lo ha mencionado Dagoberto Tejada será la gala del carnaval del distrito en beneficio de todos los municipios del distrito y por demás a partir de nuestras plataformas sociales todos los que tengan la oportunidad de darle clic hacer el engagement disfrutarán a todo lo ancho y amplio de la edición 2024 del carnaval del distrito nacional las antesalas son buenas personaje interesante icónico mi amigo Lucas que lo descubrimos nosotros el carnaval de Villa María en el 2017 el tisnau de la bandera Lucas con respeto por usted mi jefe yo me imagino que tu vas a matar a la liga hoy con papá dios primero estamos con papá dios todos primero con papá dios el jurado y el público con que tú vienes hoy Lucas bueno un poquito de pintura negra con la bandera dominicana así sencillo por ahora dios te sabe cómo estamos nunca supe por ahí que ahora tú eres empresario de la agricultura sí señor hablando de eso porque ya ahora el carnaval te llevó a ser un empresario de la agricultura como eso nunca bueno ahora tú sembrando limón limón llama plátano el agua encima de llamas a mí pero para venderlo en el mercado o como la para el mercado y también para los hogares que sabe estamos ahí tranquilos de salirte huyendo al barrio al barrio porque no quiero superarme cada día más y en contérmelo los carnavaleros como así tú sabes que los carnavaleros siempre tiene una chiquilla con uno con el flor de uno y eso que le tiene a uno y de ellos ya me recorre para darle con la gracia de nuevo pero que tú eres una estrella tú en tu categoría tú no tienes competencia tu dolor de cabeza era mi compadre Kikitón pero ya se murió ni él tampoco era dolor de cabeza como usted me dio una vez no pasa presión de nadie mete presión ahora yo va a meter presión para ellos así mismo es invita a nuestra gente que participe en los carnavales y en este carnaval del distrito con tu personaje del tignado de la bandera y ahora que decía la vida diera que no la otra cosa un mensaje destino de la bandera del distrito nacional seguimos conversando el carnaval con Edi Matos hace un rato entrevistamos a Luca hace un rato entrevistamos a Luca y ahora estamos entrevistando a Babalu el fuerte fuerte aunque lo vean David Babalu, Edi Matos un placer para ti, ver en un movimiento como estos que estas son tus raíces y el glamour que tu siempre lleva ayudando a los compuérselos hay gente que lo niega, la matan, por lo niega me volví a hacer con ellos, lo que lo dudan me tiene la pata porque nunca se ha visto algo positivo con Edi Matos de Corazón, Babalu Valleges háblame con el micrófono, háblame del swing, el blom, el blom, el swing, todo el tiempo y el caldito y todo lo venga, leyendo a San Carlos, hay todos tienen su piquete, el guardia, el bro, el caldito, un tijá, él y es él ¿qué? el kundango con la piedra, ¿cómo así? ¿como así? si, porque tu sabes cara a la persona que le gusta mucho la piedra, siempre como que... ¿y ya tú de ti que entonces? no, él está haciendo su esfuerzo, hace un buen trabajo pero tiene que manillarse mejor ¿no se está manejando de ahí? no se quiere dejar llevar es que ellos son los que más saben y el que sabe fue a casa Babalu el fuerte fuerte aunque lo vean David, ¿lo dudas? Babalu, te deseo lo mejor no, este es mío, yo no deseo mucho, el segundo para darle chance a los otros te deseo lo mejor hermano y encantado disfruta tu carnaval 2024 un placer para todos ¡Vamos! 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 ya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los que siempre hablan Que cojan esta pelita Que dejen la crítica Y nos den una sonrisita ¡Esta dos sal Salaru! ¡Sí señor! ¡Esta dos salaru! ¡Sí señor! ¡Esta dos salaru! ¡Sí señor! ¡Gracias! Te cuidas con los dragones Que te pueden agarrar Te cuidas con los dragones Que ven y gav pegar Conchiche a la cabeza Los dragones llegarán Conchiche a la cabeza Los dragones llegarán Ay ven bonte su careta Y vamos a gozar en la calle, en la acera, en los barrios todos los días Los dragones a la gente le brindan mucha alegría Ten cuidado con los dragones que te pueden amarar Ten cuidado con los dragones que vejiga va a nadar Mamá, es un trompete carnaval, vamos a bailar Venga los dragones, venga los dragones, venga los dragones Vejiga, 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 dile misma Juan, niño, año, su multa, novedad, cañusa Luis Ernesto, Miguelín, me voy a pasar Y el dragón mayor, chicho, oh, el imato, tú que puedes quedar A gozar todo el mundo, viene, 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 acampada, 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 acampada Chucho, venga, rostro, Villa María, Villa María A gozar todo el mundo, voy a llamar, se va a acabar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ won! Ya regresamos en Conversando el Carnaval con Eddie Matos.